Por último voy a explicar, básicamente simplemente definir la distribución normal que es la más importante de todas las distribuciones de probabilidad. Sin embargo en este curso no va a aparecer más, es decir, el único objetivo de este vídeo es que ya os suene cuando os vaya a aparecer más en matemáticas 2 o matemáticas 3. La razón por la que no la vamos a estudiar más es que es una variable aleatoria continua y en este curso estamos interesados en variables aleatorias discretas. Vamos a empezar con una definición, una variable aleatoria. X tiene una distribución continua. Continúa si existe una función f tal que f es positiva, tal que f de x es mayor o igual que 0 para todo x de r. Y para cualquier intervalo, a, b, la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. Es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor en el intervalo a, b. Es decir, una variable aleatoria x tiene una distribución continua si las probabilidades vienen determinadas por las áreas dadas por una cierta función positiva f. F.